Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de las cloacas del sistema. En este vídeo queríamos hablaros un poco de todas las informaciones, denuncias, testimonios que hay sobre el pederasta, torturador y asesino de menores Juan Mateo Caldas. Así que vamos a hacer un repaso sobre los hechos delictivos que éste haya presuntamente cometido y que han sido reiteradamente denunciados ante los juzgados de instrucción número 1 número 2, número 3 y número 4 de Vinaros, así como ante la Fiscalía de Menores y ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón. Estas denuncias fueron interpuestas por diferentes víctimas, afectados, testigos presenciales y colaboradores de dichos hechos delictivos, aportando numerosos testimonios en forma de manuscritos, declaraciones grabadas en audio y vídeo y declaraciones juradas en sede judicial ante el propio juez en diferentes procedimientos. Hasta el momento, Juan Mateo Caldas ha gozado de impunidad policial y judicial por pertenecer a la banda organizada del caso Bar España, de pederastas que operaba en la comarca del Baix Maestral de Castellón, que, según los testimonios manuscritos aportados por David Moreno Fernández, en la denuncia interpuesta el día 22 de abril de 2004 ante el juzgado número 4 de Vinaros, donde, entre otros colaboradores, denuncia a Juan Mateo Caldas por los delitos de agresiones sexuales cometidas al denunciante y a su hermana Rosa Moreno Fernández, así como de las filmaciones de dichas agresiones sexuales para su posterior comercialización a nivel nacional e internacional, y las continuas amenazas de muerte de las que eran objeto el denunciante, su hermana Rosa, y los demás niños que igualmente fueron víctimas de Juan Mateo Caldas, y por los mismos hechos presuntamente ocurridos desde el año 1991, en la residencia Baix Maestral de Vinaros. Relación de víctimas denunciantes y no denunciantes, testigos presenciales, colaboradores, que implican a Juan Mateo Caldas en los negocios de prostitución infantil, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y otros negocios derivados de estos. 1. Antonio Perairaedo, según confesiones grabadas en cinco cintas contenidas en dichas grabaciones, que se hizo cargo el señor fiscal don Antonio Gastaldi Mateo, con el visto bueno del entonces fiscal jefe don Eduardo Vicente Castelló, que mediante escrito del fiscal dirigido al señor capitán jefe de la unidad de orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil de Castellón, ordenando la investigación completa y exhaustiva de todos y cada uno de los indicios que en ellas aparecen, nombrando como responsables de esta investigación a los miembros de la unidad de policía judicial adscrita de la Audiencia Provincial de Castellón. 2. En una de estas cintas de vídeo, Antonio Peraira confiesa que fue colaborador y acataba las órdenes de Juan Mateo Caldas a cambio de dinero para suministrarle niños, la mercancía para el negocio. Peraire captaba a los niños de Benicarlo y con su ciclomotor los llevaba al bar España de Benicarlo. Juan Mateo Caldas es reconocido por Antonio Peraira como uno de los cabecillas de la red de pederastas que actuaba en la comarca del Baix Maestral de Castellón, que era el receptor de los encargos de niños que le hacían sus clientes pederastas y el encargado de cobrar las cantidades de dinero previamente pactado con sus clientes. Según las confesiones de Peraira, Juan Mateo Caldas negociaba las películas que eran filmadas en el momento de producirse las agresiones sexuales con los niños, con el reconocido pederasta internacional Bernard Talapetit, que este conocido en Benicarlo y frecuentaba el domicilio de Juan Mateo y que en cierta ocasión, en el año 1995, estando estos juntos en un bar de Benicarlo, conoció personalmente a Bernard Talapetit al ser presentado por Juan Mateo Caldas, desconociendo él las citadas actividades delictivas. Según las confesiones de Antonio Peraira, Juan Mateo Caldas, en reuniones mantenidas en el Bar España con algunos clientes suyos, negoció la venta de copias de las películas que fueron filmadas durante el secuestro y asesinato de las niñas de Alcácer, que según las propias confesiones de Antonio Peraira, él mismo, junto con Carlos España, pudieron visualizarlas en el Bar España de Benicarlo. Antonio Peraira confiesa que, cuando en ocasiones subía a la masía más del Coll de Rossell, se encontraba siempre con Juan Mateo Caldas y que en esas ocasiones era cuando se organizaban las fiestas para sus clientes y traían a muchos niños, la mayoría de la residencia de menores Weissmaestrand de Vinaros, y que Juan Mateo Caldas era uno de los que se encargaban de drogar a los niños a la fuerza, les hacía tomar pastillas de color rojo y les obligaba a esnifar cocaína, en ocasiones a punta de pistola. Según las confesiones de Peraira, Juan Mateo Caldas y otros pederastas, torturadores y asesinos de menores participaron como cómplices en el secuestro y asesinatos del empresario de Peñíscola Miguel Roch, junto Demetrio López Robles, quien fue el único imputado y condenado por este asesinato. Igualmente, confesó Antonio Peraira que Juan Mateo Caldas era el responsable de la distribución de cocaína que se comercializaba en la provincia de Castellón, Valencia y Tarragona, y por supuesto en Benicarlo y Comarcas, cuyos socios y distribuidores al menudeo dirigidos por él son sobradamente conocidos. Sobre esta exposición de hechos delictivos confesados por Antonio Peraira Edo, que imputan a Juan Mateo Caldas, considero pertinente que por los medios de los que se disponga se vuelva a interrogar al testigo de forma objetiva sobre los hechos aquí expuestos, ya que parte de estos hechos Peraira los declaró ante la Policía Judicial responsable de las diligencias de investigación penales número 32 barra 99, ordenadas por el fiscal don Antonio Gastaldi Mateo, cuya investigación fue paralizada de forma sospechosa. Y nunca se permitió que dichas diligencias fueran ratificadas ante el juez instructor de las diligencias previas 703 barra 2000 del juzgado número 2 de Vinaros, así como de las transcripciones de las cintas de vídeo y 3 de audio que se hicieron por orden de la fiscalía y que fueron ocultadas y nunca se aportaron a las diligencias previas 703 barra 00 del juzgado número 2 de Vinaros.